Ay, si me lo hubiera aprendido, esto sería distinto. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Yo sé que ha pasado mucho tiempo, sobre todo porque primero me fui a Estados Unidos a vivir unos meses, como podrán ver en mis videos anteriores, y si no los han visto, aquí les dejo la lista de reproducción. Estuve trabajando un par de meses más y bueno, ya me salí de ese trabajo y ahorita vamos por nuevos rumbos. Solo Dios sabe lo que me depara el destino. Ni yo sé que me depara el destino, pero yo sé que se vienen muchas cosas buenas. ¡Tengamos fe! El día de hoy vamos a hablar de por qué nos demoramos tanto en vestirnos las mujeres. Les voy a dar algunos tips para que no te demores en cambiarte, sobre todo son algunos tips que suelo usar y que son muy valiosos. Aunque para serles sincera, hay algunos que sí me cuestan mucho, sobre todo el último. Ya verán. El primer tip, ese no es mi estilo. En algunas ocasiones, algunos familiares, algunos amigos, tu peor es nada, tu novio, tu pareja, tu amante, no sé lo que tú tengas, te regalan algunas prendas de vestir, algunos accesorios, y tú sabes que ese no es tu estilo y por lo que tú no sabes ni cómo combinarlo, no sabes cómo ponértelo, no encuentras algo que, sí, así me quiero ver súper sexy. No le encuentras la manera, no le encuentras. Y el tip que te voy a dar es, busca en internet algunas prendas parecidas a la que tú tienes y mirar algunas combinaciones. En internet siempre vas a encontrar la solución. No en todo, pero sí en la mayoría. Podrás encontrar, ver qué estilo funciona, qué te gusta, qué no te gusta. Si quieres probar un estilo nuevo, arriesgate. Y te recomiendo una app que es súper buena, que es Pinterest. En Pinterest siempre vas a encontrar cosas muy interesantes. Segundo tip, no es lo que esperaba. Y sí, algunas ocasiones nosotras, este outfit me va a quedar súper bien, con esas medias, con esa falda, con esa blusa. Y al momento de que te lo aprueba, no, no señor, no es lo que tú esperabas. Y esto es debido a que en nuestra mente funciona perfectamente, porque en nuestra mente se veía perfecto en aquella modelo. Pero no, nosotros tenemos diferentes cuerpos. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Lo que yo te recomiendo es, unas horas antes, muchas horas antes, pruébate el outfit que ya tienes en mente. Por lo que, estás ahorrando tiempo, estás viendo si esta combinación de ropa te queda bien, o si es posible, mucho mejor. Probártelo el día anterior. En caso de que no te guste, piensa un segundo outfit que te quede mucho mejor. Siempre funciona como que tenga en mente unos outfits que sabes que siempre te van a quedar bien. Algo que nunca falla, un pantalón y una camiseta, o una blusa. Nunca falla. Siempre hay un pantalón que te va a quedar bien, siempre hay una blusa que te va a quedar bien. Un segundo outfit también puede ser tu opción. Es como que, el segundo mini tip. Tercero. Estamos llenos de no sé qué poner. Y esto es debido a que la industria nos tiene acostumbrados a estar comprando constantemente ropa nueva, accesorios nuevos. Pero siempre hay mucho más en la industria, por lo que va a aumentar y nuestro armario va a explotar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación, mi tip? Es, cada cierto tiempo, por ejemplo, cada dos, tres meses, saca la ropa. Porque cuando las estamos usando, otra vez se vuelve a desorganizar. Entonces, organizala de cierta manera. Por ejemplo, blusas con blusas, palas con faldas, chaquetas con chaquetas. Entonces, al momento de que tú dices, bueno, quiero usar una falda, baja el gancho que tienen las faldas. Entonces, de esta forma es como que mucho más rápido, más dinámico. Y sobre todo, puedes ver las cosas que tienes. Cuarta. Estoy cansada de usar siempre la misma ropa. Y esto es debido a que ya sabemos que algo nos queda bien. Entonces, estamos repitiéndolo constantemente. O usamos esta blusa, la lavamos y la volvemos a usar. Y esto es debido a que como que nos da flojera. Y sobre todo, olvidamos las demás prendas que tenemos. Porque tenemos, por ejemplo, en mi caso, tenemos varias prendas muy bonitas que podemos usar. Pero, como tenemos desorganizado, no vamos a encontrar estas prendas. Por lo que, otra vez te vuelvo a recomendar de que cada cierto tiempo organizes tu ropa. Por ejemplo, si ya sabes que esta blusa la usaste cada, como que un tiempo determinado. Entonces, mándala al fondo de tu ropa y saca hacia arriba la ropa que casi no estás usando. De esta manera es como que renuevas ropa. Ya sabemos que es ropa vieja, pero es algo que no has estado usando últimamente. Y entonces es como que la gente piensa, oh, está bonita tu blusa nueva. No, cariño. Esta blusa es vieja. Pero como no la he usado, parece nueva. Quinta. No sabía que eso no me quedaba. Y esto nos pasa, como le digo. Tenemos mucha, mucha, mucha ropa. Por lo que nuestro cuerpo constantemente está en una curva de sube y baja de peso. Sobre todo en mi caso, no sé. Hay algunos cuerpos que tienen la dicha de nunca subir de peso. Entonces, no les puede pasar. Pero a los que les pasen, como a mí, de que suben y bajan de peso, pues es bueno de que tú, la ropa que ya sepas que no te da para nada. Por ejemplo, te queda muy grande o te queda muy pequeña. Entonces, al momento de que tú dices, uy, ese pantalón me encanta. Y te lo pruebas y te das cuenta de que no te entra ni con la Santísima Virgen ni con Jesucristo. Eso no te da. Entonces, mi recomendación es la ropa que ya sepas que no te va a dar para nada. Lo mejor es que la dones, la regales o si simplemente esa prenda ya no sirve, está rota, simplemente la tires o hagas alguna manualidad con eso. Entonces, de esta manera es como que ya le estás dando más espacio a tu armario. Y sobre todo, ya eliminas aquellas prendas que sabes que por más que quieras no te van a dar. Y yo sé que este es el tip como que más difícil. Sobre todo, hay prendas que a mí me encantan. Ejemplo, no les voy a mentir. Hay una falda que a mí me encanta, que desde que la tengo nunca la he podido usar. Y es porque toda mi vida he tenido a ser gordita y nunca he tenido a ser delgada. Y es debido a mis genes, debido a que mi alimentación y ya la la, ya la la. Entonces, es como que ahí la tengo, es hermosa. Y sobre todo, mi mamá la hizo, era bonita la falda, pero mi mami la hizo mucho más bonita porque mi mamá cosía ropa. Por ejemplo, esta linda blusa que me ven, ella me la hizo. Y así tengo algunas cosas muy bonitas que hacían a mi mamá. Entonces, es como que esa falda la tengo un cierto aprecio. Y por eso la sigo conservando, no es porque sepa que algún día me va a dar. Porque con estas piernas y curvas peligrosas que yo me manejo, muy complicado. Pero ahí está, esperando a que algún día me la pueda poner. Y yo sé que nunca me la voy a poder poner. Pero bueno, olvidemos eso. Y eso es los pequeños tips que le tenía que dar. Les di un tip extra que no estaba estipulado. Que simplemente como cuando te vas dando cuenta va surgiendo. Las cosas van surgiendo siempre. Bueno, creo que eso es todo el video. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Si te encantó el video, dale like. Compártelo, compártelo con tus amigos, tus amigas, tu primo, tu prima, tu tío, tu tía, tu amante. Tu mejor amigo, con quien tú quieras. Si crees que este video te ayudó, compártelo en tus redes sociales. Por cierto, aquí te dejo mis redes sociales. Por aquí. Sígueme en Instagram, que ahí estoy constantemente. Ahí probablemente les haya contado muchas cosas que me han pasado en Estados Unidos. También les conté. Bueno, ahí pueden ver las fotos que poco a poco estoy subiendo porque las tengo que editar. Y también a veces subo cosas en Twitter. Y Facebook, bueno. Trato de darle movimiento a Facebook. Créanme. Trato de hacerlo. Y bueno, creo que eso es todo. Así que me despido. Bye. Bye.